El personal de la jurisdicción sanitaria, el médico veterinario Gustavo Radillas y la licenciada María Fernanda Vélez junto con personal del H. Ayuntamiento y el subagente municipal Rosa Marina Hernández Hernández visitaron la comunidad de La Palma para atender el caso de emendentamiento canino que ocurrió hace unos días. Les brindaron las orientaciones necesarias y las recomendaciones sobre las medidas de acción que se deben tomar para evitar estos casos. El H. Ayuntamiento que preside Guilevaldo Flores López y el DIF municipal agradecieron al personal de la jurisdicción por el apoyo y el compromiso que tienen con los habitantes de Platón.